¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de recompensa de FUTCHAMPIONS, mi hermano. Otra semanita más, ahí viene su plantilla, ¿vale? No hay mucho cambio, ¿no? No hay mucho cambio. Bueno, Marcos Alonso que ha subido ahora, este Marcos Alonso es cambiado al final, yo también lo tengo. Y ahora ha pasado en medio 84, medio 86, ¿no? Ya se le va poniendo una carta bastante curiosa. ¿También? Sí, en Pogba, bueno, en Pogba es nuevo. Bueno, ese es su nuevo equipo. Mata, que me tocó otro minuto, ¿eh? Sí, le ha tocado Mata e intransferible. Y también tiene por ahí a Martínez, a Josef Martínez, el nuevo jugador de la MLS que ha salido en un objetivo semanal. Y sin más, tenemos recompensas de Division Rivals, tenemos recompensa de FUTCHAMPIONS, mi recompensa de Division Rivals no las pongo porque son monedas. No, no, no voy a coger sobres. Él en cambio, sí. Él va a coger, ¿qué? Sobres. Vas a coger sobres, sobres transferibles. Las pérdidas, las pérdidas son reales. Las pérdidas van a ser reales, pero bueno. Sobro no llamo premium, sobre de jugadores únicos y mega sobre. En el sobre de 50 te va a salir un jugador de media 82. ¿Pero sería? Sí, no sería raro eso, ¿eh? Y aquí tenemos un recompensa de FUTCHAMPIONS, que como veis esta semana ha hecho ORO 2. ¿Algo que decir? Lo típico. Lo típico. Estimales, tiene dos player picks en esta semana, que es un equipazo, ¿no? Es un equipazo que tenemos esta semana. Que tenía plata, o sea, plata 2. Pero como vi que me hiciste un atribuo de puto de jugar y... Efectivamente, eso fue así. Sobro lo único, mega sobre sonicos, 45.000 monedas, 2.000 puntos de FUTCHAMPIONS. Y aquí tenemos los dos player picks. Dos, bueno, uno de cuatro jugadores. Y tiene dos selecciones. Vamos a ver qué es lo que toca, ¿no? Vamos a ver qué es lo que toca aquí, ¿no? A ver, está por ahí Messi, está Griezmann, está Gabriel Jesús. Con Gabriel Jesús. Con Fabinho. Está Kimmich por ahí, Sommer. Gabriel Jesús, Fabinho, es lo que yo quiero. Uno de esos dos. Uno de esos dos. Vale, voy yo con el primero, ¿eh? Voy yo con el primero, el Gabriel en el segundo. Y... ¡Ojo! Sommer. ¡Ah! Bueno, Sommer medio 86. Bueno... Debería haber salido Fabinho con medio 76. Bueno, bueno... Medio 86 bien, pero no es un medio 86 que vaya a utilizar en la Bundesliga, ya ves tú. ¿Y? ¿Y el segundo? ¡El segundo que viene aquí! ¡Uy, qué carencias! Bueno, a ver... Para 0-2, 84 y 86. Pero, pues, de haber salido otro 86 y otro 84, ¿no? Pues sí. De haber salido otro 86 y otro 84. Tenemos aquí a Sommer y a Blink. Bueno, está bien, pero... ¡Carencia! Carencia, ¿no? Tiene un poco de carencias. En fin. Vamos a ver ahora dos sobres. Tiene cinco sobres entre Champions y Division Riot. Bueno, cinco o más, ¿no? Porque mira... Bueno, sí, aquí el equipo de la semana. ¿O 76? Fabinho. 86, Cijet. 85, Gabriel Jesús, incluso. 96, Messe, 91, Bresma. Poder haber salido otro 86 y otro 84. Eh... Sí. La verdad es que sí. Pero bueno, lo que hay. Tiene cinco sobres más, ¿no? Un más de cinco. ¿Seis? ¿Seis? Sí, seis sobres. Ahí los estáis viendo. Los vamos a ver ahí todos. Y vamos a ver si toca algún caminante. Si toca algún caminante ahí. Eso podría molarlo bastante. Y argentino ya no te digo. Y francés. ¡Caminante el primero! ¡Caminante en un sobre de 15.000! Pero bueno, pero que florece esta. ¡Caminante! Tiene la cuenta tocada. ¡Hans... ¡Handanovic! ¡Han... 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 nos vamos bien! ¡Han... ¡Han... ... Bueno, tiene la cuenta tocada. Tiene la cuenta tocada, ¿sabes? O la que no sobra de 15.000 ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de broma es esta? No entiendo, tío. A ver, siguiente. ¿Tenemos un sobro ahora único? ¿Seguro que lo abro yo? Bueno, va a salir media 81, 82 como me gusta. Uy... No, no, no. Evidentemente conmigo no va a salir nada. Ni si no panel, ¿no? No, no, es que ni panel. Abre los tutos. Abre los tutos porque vamos. No, sí. Sino que voy a seguir agriando yo 80 y media, madre mía. Yo no, pero 8 tampoco he esperado mucho. Joder, 4 jugadores únicos, algo más te puede tocar. En fin, el siguiente megasobre. El siguiente megasobre. Y con la suerte que tú tienes, saldrá por lo menos panel en el megasobre. Con la suerte que tienes, mira, ahí viene el panel, ahí viene el panel en un megasobre. A mí no me sale panel en el megasobre. Ojo, la casette. La casette igual ha subido para el tercer. No creo. Bueno, no creo, pero bueno, la casette media 84 que no está nada mal para XBCs y tal. Pero una, cinco mil, cinco mil moneditas. Cuatro mil, cuatro mil, a ver. Bueno, lo que está mal. La casette, la casette es el que le ha salido en este sobre, hombre. De momento la casette, all black, el orojo sommer. A ver, el megasobre único con esta cincuenta y cinco mil monedas, pero para mí el sobre de jugadores únicos es el mejor. El sobre de cincuenta es mejor. Te traen doce jugadores. El megasobre te trae muchísimos artículos. Bueno, megasobre único sin paneles, toma ya. Madre mía, este jugador lo que ha salido del sobre, es que una locura, eh. Este jugador sale del sobre todo el rango. Cuando se abre de quince, me toca más. Eh, EA, EA sin más. Cuatro artículos repetidos. Mira el Mario Rubi de la lección. Joder, equipos de Liverpool se han ido así, eh. Tres equipos potentes. Vale, está harta todo eso. Y nos quedan dos sobres. Un megasobre único, dos sobres de cincuenta mil. ¿Cuál vas a abrir primero? Pues el cincuenta y cinco. Se miró el panel. Cien mil cien. Joder, clavado. Pues ahí va, el megasobre único, sobres de cincuenta y cinco mil. ¿Qué es lo que va a salir aquí? Toma, ahí está. Toma, caminante. Y, bueno, por lo menos tienes panel. Por lo menos hay panel francés. ¿Otra vez? Franchés. Mandanda. Mandanda que mide 83. Bueno, por esas veces y tal se podría llegar a utilizar, pero no. No, flocito, flocito, eh. Flojito este mandanda. Este es el megasobre. Unico. Joder, cuantos jugadores hay, ¿no? 12, 15, 15. Eh, bueno, quince jugadores, joder. Y este ya... Medio sobre ha sido de jugadores con la tontería. Y aquí sobra el cincuenta. Sobra el cincuenta. Sobra el cincuenta donde va a salir jugador de media 82, 83 como máximo. Porque en ese juego no toco la mierda. No hay caminante. Hay panel, por lo menos. Hombre, se agradece que haya un panel. MC muy grande. Estrumba. 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 Ahí está. Estrumba. Medio 83. En Marsella. Grande medio sobre, ¿verdad? El sobre cincuenta. Muy grande el sobre cincuenta. Lo tiene por ahí Ander repetido. Que fue el que me tocó en el sobre de los jugadores de combat. Si. Si. Y por ahí tienes también a Audiofalla un grande. Un grande Audiofalla. Bueno, pues con esto cien mil cien monedas. Cerramos el vídeo de recompensas. Puedes mostrar ahí tu plantilla de nuevo. Tienes cien mil monedas. Tendrás que vender a Black. Tendrás que vender a varios jugadores. Puede que la semana que viene veamos algún fichaje. Un canté. A ver qué se puede hacer, ¿no? Para llegar a ese engolgante. Pues sin más. Podríamos ver mi recompensa de Division Raid hoy. Es que realmente no hay nada. Solo hay monedas. Solo hay monedas. Pero podríamos ver las monedas. ¿Por qué no? Vamos a ver mis monedas. Vamos a ver mis monedas. Porque no sé ni en qué clasificación he terminado. Podéis ver mi equipo también. Que bueno. Mi equipo va mejorando poco a poco. No juego FUT Champions. O Division Raid tampoco es que le haga mucho caso. Pero bueno. Han jugado, ¿no? Normalmente. Y... Suelo jugar pero conseguir los objetivos. No juego para otras cosas. Y... Nada. Pues vamos a ver cómo está mi plantilla. Tengo un nuevo fichaje. Hizo un vídeo para ese fichaje. Y al final no lo he subido. Porque no me asusté a evitarlo. Y... Bueno. Pues vais a ver ese fichaje. Y vais a ver cómo está mi equipo actualmente. Si carga esto. Esto que es música de espera, ¿no? Si. Bueno. Pues sea. No lo veis. Pero Bea. No lo veis. Ahora me tengo que conectar otra vez a los servidores. Venga. Conectate ya, tío. Lo que va a tardar ya en conectarse a esta mierda. Llevan mejorando los servidores. Si. Llevan mejorando los servidores, eh. Aquí el equipo de la semana. Aquí los nuevos futmas. Que diera bruma en la caseta. Vaya tela. Yo espero van con dos vias, tío. Espero van con dos vias por aquí. Ese... Hostia, es verdad. Es un icono nuevo. No lo habíamos visto. Y aquí están las cartas de camino al final. Ah, bueno. Aquí... Nos avisa ya de que... Han subido de valoración los que se han clasificado para las eliminatorias. Vale. Y aquí la jornada. Si. La jornada que... Para que no estoy clasificado. Bueno, si. Realmente estoy clasificado. Tengo puntos para jugar, pero paso. Jeje. Está aquí mi hermano señalando a los jugadores, eh... A los jugadores destacados, digamos. No, a los que podrían haber salido rojos. Oye, lo que va a tardar en cargar esto, tío. Hay veces que quiero que vaya lento para ver todas las nuevas que hay. Y hoy, que quiero que vaya rápido, me deja tiempo aquí para verlo todo. Sobrado. He completado objetivos. Gracias. No sé qué objetivos he completado. Futmas. Mira. Tenemos equipación de futmas. Roja. Me la voy a poner. Equipación de navidad. Me voy a quitar... Me voy a quitar la de los galácticos. Vamos a dejarnos esa. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Porque tenemos... Que granjear nuevos artículos. ¿Qué nuevos artículos? Vale, está bugueado. Ahí está. Perfecto. Está bugueado. Y tenemos un sobre. Tenemos un sobre. Y tenemos recompensa de Division Rivals. Estaba en clasificación 2. No sé dónde he acabado finalmente. Esto me da a mí que es clasificación 3, ¿no? Tiene toda la pinta. Vamos a coger las 32.000 monedas, ¿vale? Paso de coger sobres. Y sí, efectivamente. Clasificación 3. 32.000 monedas. Y vamos a ver mi plantilla. Eh... Esta plantilla no es, ¿vale? Esta plantilla no es. Esta es una plantilla que me he hecho para el objetivo de... De la League One. Y mi plantilla es esta que vais a ver aquí. Con Toni Kroos, ¿vale? Toni Kroos es el último fichaje que he hecho. Este es Toni Kroos que salió en CBC de... De los jugadores de... De la fase de grupos. Y bueno, pues sin más. Esto es... Lo que tengo. Esto es lo que tengo. Mira, este olaque. Este olaque es el que te ha tocado en ti. A mí me costó 49.000 monedas. Esta ola bastante más caro de... De lo que me costó a mí. Por eso te decía antes que... Que yo tampoco lo veía tan... Tan toro. Y tenemos un sobre. No sé qué es este sobre, ¿verdad? Mira, un sobre de bronce. Pues con este sobre de bronce vamos a despedir el vídeo. Caminante, rominante. Caminante, caminante, sobre de bronce. Bueno, pues con este sobre. Espero que os haya gustado el vídeo. Esto es una recompensa. La semana que viene. Se ha preparado por FUT Champions. Me tendréis un poco más. Y nada más. Quiero despedirte. Adiós. Pues adiós. Pues adiós.